Jesús, que me ama, que me ama, que me ama, tú tienes un amigo que te ama, que me ama. El próximo domingo 25 de mayo, 4200 catequistas de 26 parroquias de la diócesis de San Isidro de El General celebrarán el Día Nacional de la Catequesis, en un encuentro realizado el miércoles 21 de mayo para formadores diosesanos, se celebró de manera muy íntima esta fecha tan importante para ellos. Para el sacerdote Froilán Hernández, vicario episcopal de la catequesis, esta es una fecha de mucha alegría. Que en la iglesia el sexto domingo de Paz, aquí en Costa Rica, lo dedicamos para celebrar el Día Nacional de la Catequesis. Cada año se hace esa celebración, que implica la celebración de todos los catequistas, que aquí en la zona sur son más de 4200, con sus coordinadores, con los sacerdotes, nuestro obispo también, que es el primer catequista de la diócesis, y con cada uno de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adultos, que son catequizandos, ¿verdad? Tenemos una población enorme, de una gran cantidad de personas que están educándose a la fe, desde niños hasta adultos, y bueno, celebramos un día especial para la catequesis. Este año, el Papa Francisco les entregó un lema para la educación, en el que se resalta la importancia de compartir la alegría de encontrarse con Jesús. Sí, el lema es un lema muy hermoso, porque a finales del año pasado, el Papa Francisco nos regaló un texto, que se llama Evangelii Gaudium, que significa en español, la alegría del Evangelio. Entonces, el lema que se usa este año es este que está por acá, que significa catequesis, compartir la alegría del Evangelio. ¿Qué es lo que hace un catequista? Es compartir la alegría de haberse encontrado con Jesús. Eso es más o menos lo que significa el Día Nacional de la Catequesis. ¡Gracias!